Un placer estar con ustedes en San Carlos con una nueva propuesta, una nueva actividad vinculando a estas tres entidades, el Sonamo Latinoamérica, al Tucurú y a la gente de la biblioteca Rivadavia, así que un placer. ¿Cómo son las actividades que se desarrollan ahora durante la mañana donde vemos que las escuelas están participando? Sí, bueno, esta es la primera, tenemos otras tres actividades para las escuelas escolares y después tendremos un concierto para todo público que aprovechamos para hacerles la invitación y bueno, estamos muy contentos, acabamos de terminar la primera, los niños son muy receptivos, son increíblemente educados, bien educados, que vale la pena decirlo también, que lo escuchen ellos, ¿no? Y nos da mucha alegría, aparte, bueno, es un trabajo que es muy, encontramos muy interesante y muy necesario en la parte educativa, ¿no? Bien, cuéntenos un poco también, un poco de ustedes, lo que hacen musicalmente, de dónde son, digamos, cuál es el recorrido que vienen haciendo antes de llegar aquí a nuestra ciudad. Bueno, nosotros, Osvaldo y yo somos mexicanos, originalmente, pero vivimos en Bélgica desde hace mucho tiempo, ellos dos, Patricia y Osvaldo en Bruselas, en la parte francófona, y yo en Amberes, en la parte flamenca. Y pues, bueno, nuestra labor es de presentar la música latinoamericana con instrumentos tradicionales, orgánicos, por eso lo de trío orgánico, como un mosaico de todos los ritmos latinoamericanos, hechos a nuestra manera, ¿no? Que siempre con mucho respeto a la tradición, pero no es música per se tradicional, sino es, bueno, nuestra propia versión de la música tradicional, ¿no? Bueno, imagino que los chicos esto lo toman muy bien, sabemos que aquí en San Carlos, al menos, tanto Takurú como la biblioteca vienen incursionando en estas cuestiones y ya no suena, digamos, tan distinto, sino que de a poco también los San Carlos nos vamos metiendo en este tipo de, justo, de cultura o de música que es un poco diferente, pero que atrapa, ¿no? Sí, claro. Y también a nosotros nos gusta mucho inculcar lo que tocamos a los niños, porque es por ellos que va a crecer muchas cosas y, bueno, son muy receptivos y así, bueno, se desarrolla muchas cosas en ellos y después los transmiten ellos a los padres, a los adultos y a todos, ¿no? ¿Cómo continúan después del día de hoy que van a estar aquí en San Carlos, en Argentina? ¿Continúan la gira por otros lugares? Sí, bueno, la lista no nos la sabemos de memoria, pero vamos a estar en muchas ciudades, en toda la región de Santa Fe, muchos conciertos didácticos para los niños y conciertos también para nosotros, que los conciertos son con menos explicación y más la música, ¿no? Entonces están los dos formatos, más pedagógico y más, digamos, puramente musical. Bueno, y la 10, ¿sí? Sí, también queremos decir que ya estuvimos en Lincoln con unas actividades dando talleres de música, también, Juan Carlos ha presentado un trabajo, su trabajo personal, que Juan Carlos está haciendo un máster sobre música contemporánea, bueno, Patricia ha presentado charlas también, yo personalmente hemos presentado algunas cosas más a nivel taller y también conciertos y la verdad que nos han recibido muy bien, eso lo queremos también señalar, y la gente ha sido receptiva increíblemente, ¿no? O sea, nos sorprende, nos sorprende porque son ciudades pequeñas, donde uno a veces siempre tiene miedo de presentar lo que uno hace, porque lo que uno hace no es muy común, ¿no? Es por esa razón que siempre tenemos este, como cada lugar es un reto para nosotros, hasta ahora no nos han aventado tomates, entonces estamos contentos y sí, queremos agradecer esa recepción de lo que venimos haciendo, ¿no? Y pueden checar el www.sonamoslatinoamerica.com para ver toda la actividad, todo el itinerario, ¿no? Y también de triorgánico, punto triorgánico. Bueno, y reiterar esta noche que es la presentación del concierto para la gente que por ahí todavía estaba ahí en dudas de que se acerque esta noche. Sí, a las 9 de la noche va a ser el concierto, todo el mundo es bienvenido, no hacemos música para niños, hacemos música para todo el mundo, ni música para adultos solamente, hacemos música para todo el mundo, y que lo hacemos con lo mejor que podemos y con mucho corazón, ¿no? Que además venimos de tan lejos y venimos con unos deseos inmensos de compartir nuestra pasión, que antes que nada es nuestra pasión, ¿no? ¡Gracias!